Emilio Tapia pide estar en mesa anticorrupción del gobierno. Según la revista Cambio, el empresario preso por corrupción le envió una carta al presidente Petro para ser parte de una mesa anticorrupción. Tapia estuvo detrás del escándalo de centros poblados en el gobierno Duque, por el que se encuentra preso en Barranquilla. Ahora buscaría dar información para desmantelarnos. Hay que parar el desangre de forma inmediata, dice Tapia en la carta y afirma que ya tiene identificados varios casos. La carta llega después de que el gobierno anunciara la creación de una mesa técnica para documentar hechos de corrupción tras el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, protagonizado por López y Schneider Pinilla. ¿Quién es Tapia? Está en la cárcel por irregularidades en un contrato con el Mintic para llevar internet a cerca de 7.000 escuelas rurales del país. Tapia además fue condenado por su participación en otro caso a corrupción, el carrusel de la contratación en Bogotá.